Invocadores, bienvenidos a la versión 10.4. La idea central de este parche es que tengamos una jungla más diversa y para lograrlo, las habilidades de algunos campeones reciben pequeñas pero importantes modificaciones. Por otro lado, Aphelios podrá ser el campeón más emodes de Mungo. Pero definitivamente no está triste. Este tirador está fuertísimo en el competitivo, así que la justicia nerfeadora de Riot ha hecho algo al respecto. Y sí, a Soraka también le toca lo suyo. En contenido nuevo, la barrera entre el mundo espiritual y nuestra realidad se hace más delgada. Cuando una luna teñida de rojo corone el cielo nocturno. La Liga Latinoamérica comenzó de una manera explosiva. Vamos a echarle un vistazo a lo que fue la jornada 1 y el increíble rediseño de imagen de nuestra liga. Finalmente tenemos anuncios e información sobre Clash, así que espero que ya tengan sus equipos listos. Agárrense que este programa se viene buenazo. Yo soy Eritra y esto es Actualizando. La jungla no ha dejado de ser tema desde la pretemporada, así que vamos a comenzar con la sección de fortalecimientos por ahí. Udyria y Mumu llevan mucho tiempo olvidados, principalmente porque sus kits de habilidades son predecibles y fáciles de contrarrestar. En esta versión, ambos reciben un poco de amor para que los saques a pasear. Udyria obtiene una reducción de enfriamiento global entre cada posición al matar a un dragón de las nubes. Por parte de Mumu, ahora el campeón llega más rápido al objetivo que impacta con su Q. Y además, su definitiva tiene menos enfriamiento y frena a campeones que hayan usado un desplazamiento para escapar. Los fortalecimientos también llegaron a Piltover. La clave de Caitlyn y Jace es que sean campeones que hostiguen a sus rivales desde juego temprano y que así saquen ventaja. Ya que actualmente no estarán tan bien comparados con otros picks. Para hacerle la vida un poco más fácil, ahora que Caitlyn tiene mayor velocidad de ataque nivel 1 para incrementar su capacidad de hostigamiento. Y por el lado de Jace, el brillante inventor Piltoveriano ahora cuenta con mayor maná base, tasa de crecimiento de maná y daño en su Q. El único debilitamiento del parche es para Sing. Ya que en enfrentamientos contra campeones de daño físico, el químico loco estaba teniendo un día de campo gracias a las resistencias que posee desde nivel 1. Ahora para que los jugadores de Siege lo usen con más cuidado, el campeón tiene menor vida y armadura base. Vamos a comenzar la sección de ajustes hablando de Aphelios. Este atorador de la luna continúa siendo el mejor tirador del meta de manera indiscutida gracias a la utilidad que trae el equipo y su kit de habilidad es único. Desde ahora los rivales de Aphelios pueden ver las dos armas que el campeón tiene al lado de la barra de vida. Por el otro lado, al usar Calibrum, el rifle francotirador, ya no se puede resetar el autoataque al consumir una marca. Al usar Crescendum, su torreta cuenta con menos autoataques, pero ahora tiene más vida. Por último, ahora la definitiva de Aphelios tiene menor alcance. Otro campeón que está destrozando el competitivo es Soraka. Aunque usted no lo crea, Soraka Top es el pick más fuerte en el meta actual. ¿A qué se debe? De entrada, una altísima capacidad de expigamiento, potencial para curarse, ayudar al equipo sin importar su ubicación en el mapa, una tasa de crecimiento brutal. Como lo escucharon invocadores, Soraka lo tiene todo. Para balancear la situación, ahora Soraka tiene mayor vida y maná base, pero se reducen considerablemente las tasas de crecimiento de maná y vida. La Q ahora cura en menor cantidad, le otorga menor velocidad de movimiento y cuesta más maná. Por último, su W ahora cura más a su aliado y al estar rejuvenecida, el costo de vida es menor. Ahora vamos hasta el carril superior para hablar de NAR. Con esta versión, este campeón de carácter impredecible, ahora cuenta con mayor velocidad de movimiento base, pero obtiene un menor incremento de velocidad de movimiento al estar en Mininite, según la furia que tenga. Además, la definitiva ahora escala con poder de ataque y no con poder de habilidad. La idea de este cambio es que ahora tenga mucho más sentido armarse daño. Garen también recibe una ligera modificación con esta versión. La Q de este paladín demasiado hace más daño. Después de haber obtenido la mayor cantidad de resistencias posibles por matar a sus enemigos, su W incrementa la armadura y resistencia mágica del campeón en un 10%. Además, ahora el escudo de la W tiene una tasa base para ayudar a los Garen que no se arman tanque y van por el daño. El siguiente campeón en recibir modificaciones es Lux. Actualmente esta maga no tiene mucha relevancia en el carril central debido a que no tiene buen potencial de intercambios en el juego temprano. Y además, la utilidad que provee al equipo no está a la par de otros campeones. Para que podamos ver a Lux en Mid, su Q ahora tiene menor enfriamiento y mayor daño base, aunque escala en menor medida con poder de habilidad. Por último, ahora podrá recurrir a su destello durante su definitiva para sorprender a sus rivales. Para cerrar con las modificaciones, solo se está jugando mucho como carrilero superior. Las poderosas melodías de este campeón se extrañan en el carril inferior, así que ahora aumenta el costo de mana base de su Q, W y E. Pero para equilibrar, la primera vez que Laura ve dichas habilidades ayuda a un aliado, Zona recupera mana. En el tema de los objetos, Ceniza de Bami y sus mejoras no estaban siendo muy utilizadas. Tanto Capa Solar como el Gigante Cenizo no lograban darle a los campeones tanques una opción más fuerte para realizar intercambios. Por esto, ahora Ceniza de Bami y todas sus mejoras hacen que el próximo hechizo que inmoviliza al rival inflija daño adicional en relación a la vida del campeón. Hace mucho tiempo que no teníamos modificaciones a las runas. Con la versión 10.4 llegan varios ajustes con el objetivo de mejorar algunas que están en desuso y debilitar las que están demasiado fuertes. Comencemos con fase veloz y lluvia de espadas, las cuales ahora permiten que haya mayor tiempo entre ataques. Además, fase veloz da una mayor velocidad de movimiento y lluvia de espadas tiene mayor enfriamiento, pero ahora también toma en cuenta el tiempo que el campeón está en pelea. Momento oportuno es de las runas más usadas en el juego actualmente, debido al gran uso que tiene con el cronómetro. No solo potencializa este objeto de manera única, sino que también hace que nos ahorremos 600 de oro a la hora de comprar ángel guardián, zonets o armadura pétrea. Con la idea de equilibrar la runa un poquito, ahora Momento oportuno nos da el cronómetro al minuto 14, pero podemos reducir ese tiempo 2 minutos por cada asesinato que realicemos. Además, se aumenta el costo del cronómetro a 650 de oro, si uno decide comprarlo independientemente de la runa. Por último, las 3 runas de leyenda han ayudado muchísimo a varios campeones, ya sea para conseguir más velocidad de ataque o porque les da la tenacidad necesaria para escapar de situaciones de gran peligro. Para no abusar tanto de esta familia de runas, ahora cada asesinato de súbito da menos cargas. ¿Se acuerdan de Extenuación? Ya casi nadie se lleva ese hechizo debido a la prioridad que se le da a Ignición, para que Extenuación vuelva a ser una buena opción no solo contra asesinos, ahora la duración del hechizo aumenta. Para terminar con la sección de jugabilidad, hay ciertos campeones que reciben modificaciones para que tengan un mejor desempeño en la jungla. La idea es que, a través de un ligero ajuste, sean mucho más eficientes al limpiar los campamentos. Para empezar, la pasiva de Darius inflige más daño a la jungla y además, su culo le permite curarse. En el mismo sentido, también reciben un incremento de daño las pasivas de Diana, Mordekaiser, Talon y Zed. Finalmente, la E de Garen y la W de NAR también incrementan su daño. Así que ya lo saben, que no les sorprenda ver a este Garen en jungla lanzándose a robar el rocoso enemigo. Ténganle un poquito de fe. Una de las cosas que muchos amamos de LoL es la oportunidad de competir. Y en Clash, esa faceta se vive al máximo. La primera copa de la temporada se llevará a cabo este sábado 22 y domingo 23 de febrero. Cada día se juegan torneos independientes, así que sin importar los resultados del sábado, podrás competir de nuevo el domingo y poner en práctica esas tácticas que llevas planeando por meses con tus amigos. Lo único que necesitas para participar en Clash son tres cosas. 1. Haber terminado tus partidas de posicionamiento. 2. Asociar tu cuenta principal con tu número de móvil. Y 3. Un boleto que puedes ganar con la misión de Clash o comprando uno con esencia azul o RP. Y si tienes hambre de victoria pero aún te faltan jugadores para completar tu equipo, aprovecha los canales de reclutamiento de Clash en el Discord oficial de Radio Latinoamérica. El post de reclutamiento está en nuestra página de Facebook. Ahí podrás encontrar cientos de jugadores de todos los niveles. De hecho, el nivel del equipo se ajusta automáticamente con cada integrante, así que nada te impide invitar a tu amigo o gran maestro a tu equipo. Solo prepárate porque seguro tus contrincantes serán mucho más duros. Ya tienen toda la información que necesitan invocadores. Ahora, registren su equipo y hagan suya toda la gloria. La noche se pinta carmesí. Los adoradores de la luna de sangre recorren el mundo para fundirse con los demonios y su poder oscuro. Tres implacables campeones nuevos se unen a este culto profano con la ansia de incrementar su poder y bañar sus armas con sangre tibia. La luna de sangre está en el cielo. Conózcanla y déjense poseer por esta oscuridad siniestra. Como todas las sacerdotisas del culto de luna de sangre, la carne de Katarina se ha hecho una con su demonio. Este es solo el comienzo de una aspirada ascendente para esta cólita de la muerte. Las dagas de Katarina bailan entre sus víctimas regocijándose en el dolor ajeno y cuando se clavan en el suelo, brillan con un fulgor demoníaco, clamando por regresar a las manos de su ama. Otros asesinos añoran el poder de Katarina, pero ella se divierte acabando con sus aspiraciones. Al usar su definitiva, la sacerdotisa sangrienta gira para clavar un filo mortal en la garganta de sus enemigos, dándoles el dulce regalo de la muerte. A medida que la barrera entre el mundo demoníaco y la realidad física se debilita, los adoradores de la luna de sangre se someten a una metamorfosis oscura. Y Maestro Yi no es la excepción. La entidad que habita en su espada es tan brienta de sangre y exige violencia y masacre. Sin tiempo que perder, Yi alimenta la furia de su arma usando golpe alfa, el cual lo transforma en una neblina espectral que hiere a sus enemigos y los acerca a la muerte. Cuando Yi necesita curarse de la batalla, una escritura profana lo olivia del dolor y con su definitiva hace vibrar la oscuridad que habita en él, convirtiéndolo en un veloz y eficaz mensajero de la muerte. Tryndamere es el ejemplo perfecto de lo que le sucede a los humanos consumidos por los demonios de luna de sangre. La fuerza sobrehumana e imparable de Tryndamere hieren a la mismísima tierra, de donde roba la energía vital necesaria para desgarrar a sus enemigos. Tryndamere usa una brillante explosión carmesí para causar el pánico en sus contrincantes. Le divierte verlos oír porque sabe que es en vano. Le basta girar con ferocidad para alcanzarlos y terminar con su miseria. No hay resistencia que pueda apaciguar su rabia. Cuando parece que la muerte acecha Tryndamere, éste puede recurrir a cantidades incalculables de ira para sobreponerse al dolor, transferírselo a sus enemigos y regar su sangre en un festín para la luna. El pasado fin de semana inició la LLA. ¿Y qué manera de comenzar? Con cambio de imagen radical y la primera nena de esports con audiencia en vivo en Latinoamérica, este año se viene fuerte. Si nunca te diste el tiempo para disfrutar de los esports, éste es sin dudas el mejor momento para hacerlo, con una competencia que nos identifica a todos como latinos y que busca representarnos de la mejor manera. Radio te organiza una View Empire oficial en Perú y cada semana habrá una nueva alrededor de Latinoamérica, así que revisa la página web para estar atento. Y si se perdieron la jornada inaugural, la emoción del público se podía sentir tanto en la arena como en el stream. Isuros y All Knights arrancaron con el pie derecho y son punteros de la LLA tras una semana. ¿Esta será la tónica de la temporada? Aprovechen para ponerse al día mirando los highlights de las partidas en nuestro canal de YouTube, porque esta LLA está cargada con más adrenalina que nunca y no se pueden quedar fuera. Recuerden no perderse la LLA cada sábado y domingo por la tarde desde nuestros canales oficiales. ¿Ya tienen su equipo favorito? Déjenlo en los comentarios. Con esto acabamos todo alrededor de la versión 10.4 invocadores. Aprovechen todos los cambios de la jungla y sorprendan al equipo contrario con estos picks. Ya veremos si Aphelios se mantiene fuerte a pesar del ajuste o si dejamos de verlo un rato en elos altos. Disfruten del mundo místico, oscuro y amenazante de luna de sangre y no pierdan detalle de todo lo que ocurre en nuestra nueva liga latinoamericana. El hype es real y apenas comienza. Finalmente, no se olviden de seguir y apoyar a todos los creadores de contenido de League Partner. Yo soy Eritra y esto fue... ¡Actualizando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!